Bueno, hay que poner todo en contexto. En realidad, la protesta policial se inicia una semana después de que el gobierno anunciara que iba a haber un aumento. Es el tercer aumento en lo que va del año y hasta ahora viene, te diría que empatando o superando por un par de puntos a la inflación acumulada. El problema es que los costos de servicios se dispararon mucho. Transporte, la energía eléctrica, la quita de subsidios impactó mucho en la economía familiar y por eso también la atención, obviamente. Pero lo concreto es que el sector docente, los dos gremios principales ya firmaron el acuerdo salarial, o sea, un básico, un salario inicial de 400 mil pesos por docente, un básico de 100 mil pesos. Y ahí los dos principales gremios ya firmaron, que es UDPM y el CIDEP, que es un gremio de docentes privados, acordaron esto. Después, Salud Pública también, ATE y UPSN firmaron el acuerdo también de aumento salarial y la policía va a recibir el incremento salarial, más allá de que no haya todavía un acuerdo, pero ya como se han disparado los sueldos, todos los estatales van a recibir en promedio un 20, 25%, 28% depende de qué sector de incremento salarial en este mes de mayo, con también la incorporación de este sueldo como medida para el aguinaldo que se va a cobrar el 19 de junio. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo se tomó la información que ayer a nivel nacional también conocíamos en relación a la posibilidad o a la decisión que se tomaba desde el gobierno de echar, si vale la palabra, a aquellos policías que estén participando de las diferentes huelgas de los diferentes cortes? Bueno, hay que recordar que la policía no puede agremiarse, eso es el principal punto que está en discusión. El otro punto es que hubo la toma de un edificio, que es de la policía, secuestro prácticamente de unidades policiales, 24 móviles policiales que fueron tomados por estos policías en protesta, y también armas que estaban en esa dependencia. Así que la denuncia va por ese lado, no por la protesta en sí, sino por la toma de este edificio y la toma de las unidades policiales. Va por ese lado la denuncia, no por la protesta. ¿Son efectivos policiales o son retirados de las fuerzas de seguridad? Los retirados son los que están liderando la protesta porque sí pueden asociarse. Los policías no pueden asociarse, pero los que están en la toma del comando radioeléctrico son efectivos en actividad. Se estima que son unos 300, 400 policías que están en ese lugar y son policías en actividad. Ahora, los representantes de la protesta son los retirados porque ya no tienen estado policial, entonces tienen más posibilidad de discutir por ahí o de plantarse en las negociaciones con el gobierno. Los policías en actividad tienen que acatar órdenes porque esa es la verticalidad que impone la fuerza, la pertenencia a la fuerza. Pero la parte asociativa, si se quiere, es de los retirados de la policía que son los que están encabezando esta protesta.